Vamos a tomar contacto con una ex funcionaria del Poder Judicial de la Nación. Durante mucho tiempo fue defensor oficial, se acercó a María Eugenia Bielsa y formó una lista en las últimas elecciones, en la lista de diputadas provinciales. Tiene un recorrido de mucho respeto, renombre, dentro de la justicia y la política santafesina. Es Matilde Bruera, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Matilde? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias por el llamado y muchas gracias por la presentación. No, por favor, ¿cómo está observando usted, Matilde, que ya tiene un recorrido en la política, en el Poder Judicial, que obviamente mientras estaba en el Poder Judicial entendía los procesos políticos, estaba al tanto de los procesos políticos, obviamente seguía de cerca probablemente la actualidad de los partidos políticos y principalmente del PJ. ¿Cómo ve toda esta situación que tiene además un dato que no es menor, que es de las últimas horas, que es la convocatoria a audiencia imputativa para Armando Trazerri el próximo viernes? Bueno, como creo que lo veo, como creo que lo ve todo el mundo, que es con gran preocupación, porque realmente, bueno, ya el solo hecho de que se hayan imputado a dos fiscales y que haya pasado lo que pasó con dos fiscales es un hecho muy preocupante y que uno de los fiscales haya hecho declaraciones acusando a un senador y a otros funcionarios políticos resulta mucho más preocupante porque, bueno, es realmente una crisis institucional y muy preocupante. Por eso creo que hay que ser muy serio con esta cuestión y hay que estar a la expectativa, ver cómo avanzan estas investigaciones y si realmente se acreditan las afirmaciones que ha hecho el exfiscal Ponce Azat. Recordemos que este fiscal hace estas declaraciones en un contexto en el cual está ejerciendo legítimamente su derecho a defensa, ¿no? En ese contexto es que hace estas acusaciones, por eso creo que, bueno, lo que hay que esperar es que se acrediten o se desestimen las afirmaciones. Pero en esto creo que hay que ser muy serio, porque ante una crisis de este tipo hay que responder con responsabilidad y con altura institucional, ¿no? Entonces hay que esperar a ver cuáles son los avances de las investigaciones y cómo se llega a aclarar estas situaciones, ¿no? Hoy el abogado de Armando Traferri, el doctor Vázquez, en muchos medios de comunicación planteó que había una conspiración, una conjura contra su pupilo, contra Traferri, por parte de los fiscales Ederí y Echapapietra, en consonancia con el ministro de Seguridad, Marcelo Zahín, y además tuvo oportunidad de entrevistarlo en otro espacio periodístico. Le preguntaba, y Jorge Baclini, que estuvo presente en la audiencia, y María Irribarren, que es la fiscal regional de Rosario, Baclini y el fiscal general, que observaron todo ese proceso de cerca, también forman parte de esta conspiración, y él planteó que sí, que todo el MPA está confabulado con parte del Ejecutivo, con Zahín concretamente, para ir por Armando Traferri. Esto es muy grave porque además, lo dice el mismo día, en que los fiscales de grado, Chapapietra y Ederí, llaman a declarar imputativa a Armando Traferri. ¿Usted puede ver, digamos, que existe margen en la justicia santafesina para confabularse de tal modo de ir por un funcionario, ir por un legislador, o forma parte también de una estrategia defensiva de Vázquez y de Traferri? Mire, yo para seguir con la línea de la seriedad, no puedo imaginar ninguna de las cuestiones que no se acrediten. Yo supongo que si el abogado dijo esto, dirá cuáles son las bases de dónde hace estas afirmaciones. Lo mismo que dije en relación a la necesidad de probar las acusaciones que hace Ponciazad, digo, sostengo, que bueno, también habrá que ver de dónde puede acreditar el doctor Vázquez lo que está firmando. Digo, creo que en esto no se puede. Creo que por la seriedad que tiene, tanto para instituciones como las legislativas, como para los ministerios públicos, hay que ser muy serio porque es muy grave lo que está en juego, reitero, es la institucionalidad lo que está en juego. Entonces me parece que hay que ver cómo se desarrolla este proceso de investigación y hay que ver qué es lo que surge acreditado de todo esto. Los fiscales supongo que están, los fiscales además están obligados a investigar una acusación, así que supongo que están avanzando en esto para darle un poco de seriedad al tema y ver si se descarta o si se avanza en esa investigación. Ahora, siguiendo con el planteo suyo, creo que es el de la seriedad y que me parece clave en esta discusión. Por un lado están los dichos de alguien que como usted dijo está ejerciendo su derecho a defensa, que no tiene la obligación de decir la verdad, por ejemplo. Por el otro lado está el rol de los fiscales que tienen que investigar y por lo tanto corroborar esos dichos. Ahora bien, en términos fácticos hay dos fiscales que llaman a una declaración imputativa a un legislador. Ahí hoy se considera que si los fiscales tienen, como suele decirse en los ambientes judiciales, si la causa tiene color, los fiscales piden una diligencia de estas características. Y la pregunta concreta, Matilde, es, ¿está a favor usted que los legisladores puedan ampararse en los fueros para ir a una audiencia de estas características? ¿Es de la idea de ir a declarar a pesar de tener los fueros? ¿Es de la idea de que debe desaforarse al legislador para que vaya y declare? ¿Cómo ve este proceso que es más legislativo que judicial? Bueno, eso lo debe, digamos, el hecho, en realidad la imputación es un paso necesario para la defensa, justamente. El legislador que se ha visto acusado y que además ve mancillada su honra pública, tiene derecho a defenderse. Y la imputativa es parte de ese derecho, se lo cita para que vaya a explicar algunas circunstancias fácticas que habrá hecho conocer Ponce Azad, o por lo menos para ponerlo en conocimiento de qué es lo que ha firmado Ponce Azad y qué circunstancias hay en relación a esto. Yo eso lo desconozco. Y bueno, el legislador tiene derecho a decir... El legislador tiene fueros para proteger la función. O sea que yo estoy de acuerdo con que se proteja la función, porque si no existe la persecución política. Con lo cual, los fueros son una protección para la función. Y bueno, el legislador decidirá si lo hace voluntariamente o si prefiere someterse a la decisión de la Cámara de Senadores. Pero bueno, eso es una decisión que valorará el senador con la persona que lo asesora. La última, diputada Bruera. ¿Qué se discutió dentro del peronismo en las últimas horas? Digamos, desde el viernes o sábado pasado hasta estas horas. ¿Por dónde pasa la discusión dentro del peronismo concretamente? Mire, no es una discusión que involucra solo al peronismo. Es una discusión que involucra a todos los partidos porque es una crisis de la política y es una crisis de las instituciones. Entonces, no es solamente un debate de un partido político sino de la política que está involucrada en estas acusaciones. Y por supuesto, todos, yo con todas las personas que he hablado de distintos sectores de la política santafesina e incluso nacional están preocupados para que esto se aclare. Esto no hay duda. Creo que es una preocupación de todo el arco político. Gracias, Bruera, por su tiempo. Que tengan buenas noches. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias.